En el evento de Calhub nos encontramos a los integrantes del club Volkswagen Oaxaca. ¿Qué les parece si vamos a ver qué fue lo que nos dijeron? ¿Nos pueden decir cómo les fue este año? Pues afortunadamente nos fue muy bien. Somos un club nuevo que tiene aproximadamente unos seis meses, pero nos hemos integrado y nos hemos acoplado bien. Hemos asistido a los eventos que nos han invitado a los diferentes clubs, como es Calhub, Morphosis, PUS, y pues nos ha ido muy bien. ¿A qué eventos han asistido? Mira, hemos asistido a lo que son los integrantes del club, hemos asistido a eventos a Tehuacán, hemos ido a diferentes lugares, como es los amigos de Caótic nos invitaron a Miahuatlán, hemos ido a Puebla, hemos ido a Orizaba, hemos ido a Veracruz, a todos los eventos donde nos han invitado hemos asistido. Y estamos acá apoyando a este evento que está organizando el club Calhub. ¿Dónde has salido con tu coche? Híjole, pues hemos asistido casi a la mayoría de los eventos. Afortunadamente hemos traído puros primeros lugares. Afortunadamente te digo, le hicimos una buena inversión al auto y pues estamos sacando buenos resultados. Ah, ok, qué bien. Entonces invitan a los chamos que tengan coche para que se unan a su club. ¿Qué necesitan? Mira, mi club donde nos estamos reuniendo es en las Tres Cruces, por Televex en Esco Hotel.